Música, noticias, farándula y más. Visítanos en www.tomaloradio.com Hola Luigi, ¿cómo estás? Hola, bien, agradecido de Dios, contento de estar aquí. ¿Por qué el nombre Eterno Amor? Bueno, Eterno Amor es una producción cargada de diferentes géneros que decidí grabar hace ya un año, donde hablo del Eterno Amor que es de Dios porque es único. Cuando me descargué en un tiempo, fui al mundo, probé, hice muchas cosas, pero Dios siempre estuvo ahí para darme lo que fue su amor. Y me lo hizo sentir cuando volví a la iglesia, decidí regresar como el hijo pródigo y sentí ese Eterno Amor que Dios siempre estuvo conmigo y nunca me dejó solo. ¿Quién es Luigi López? Bueno, Luigi López es un artista cristiano con más de 11 años de trayectoria, donde hemos grabado ya cuatro producciones musicales con esta y un sinnúmero de colaboraciones con diferentes artistas de la República Dominicana e internacional. Entonces Luigi, ¿de cuántos temas consta esta producción y cuántas colaboraciones musicales tiene? Bueno, esta producción cuenta de 11 temas musicales y tenemos varias colaboraciones como lo es con Joan Cantoral, tenemos también con Pacto Sagrado, Bion, Charles Arcedo, Henry y el Prego, Henry G. Una producción cargada y variada de varios géneros, que es lo que me identifica como siempre, que no nos identificamos solamente con un solo género, sino con varios géneros, pero el principal es la música urbana. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu música? Claro, mi música está disponible en todas las plataformas digitales, como Spotify, en YouTube, en las emisoras, ya actualmente está sonando en Pura Vida, Renuevo, Radio Ven, y un montón de emisoras que nos han dado todo el apoyo correspondiente para lo que es el lanzamiento de esta producción. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? En todas las redes sociales, arroba Luigi López, para que puedan ser identificados con toda nuestra música y todo el contenido que hacemos diariamente para que sea edificado. Bendiciones. Mi nombre es Yuliani Núñez y esto es exclusivo para Tómalo Radio.